El grupo de motociclistas Vice City Riders organiza con mucho entusiasmo junto con la organización mujer IM4, Santo Coyote, SOS, un evento único de caridad en Homestead. El evento llamado Turkey Run recaudó alrededor de 120 pavos y distribuyeron comida de Thanksgiving para más de 200 familias. Es el primer Turkey Run de las cuatro instituciones y seguirá de forma permanente todos los años para ayudar a las familias menos privilegiadas. ¿De qué se trata ese charity event que están haciendo hoy? Nosotros, gracias a Dios, nos encontramos con SOS, Start Off Smart, que es un outreach program de la ciudad de Homestead que trabaja con los bomberos, la policía de Homestead. Sí, esto es para las personas que no tienen economía y les estamos regalando los pavos y unas comidas que les van a dar aquí. ¿Y hasta ahora cuántas familias han llegado? ¿Ya saben? Creo que hay por lo menos 30 familias. ¿Ya esperando? No, que están comiendo. Esto es para ayudar a las personas que están en necesidad. Amy Toll, hija de Alberto Toll, dueño de Santo Coyote, el restaurante que también patrocinó la comida para las familias, fue la responsable de organizar la cena de Thanksgiving para los menos privilegiados. Bueno, he idea de la hija mía que ella quiso tratar de ayudar a los más necesitados, donde ella usó el lugar de nosotros para hacer todo este espectáculo. Mucha alegría, diversión, amor y generosidad por parte de todos, generó un gran impacto en la considerada comunidad más abandonada del sur de la Florida. ¡Gracias!